Recordar la noche de anoche, que ustedes saben muy bien, el programa, tanto el de Mirta como el de Juana, se graban los días viernes, para que, bueno, contener también a Chiquita. Fue una mesa deliciosa, nos hemos reído con Ludovica, quien no se ríe. Así que, vamos a las notas y después les cuento algo. Dale. Hola, Su, ¿cómo estás? Bien, acá, con piquitos. Nunca en la televisión he salido con piquitos, pero amerita, amerita el tema. ¿Cuántas horas te estuviste preparando, veíamos ahí, el paso a paso en Instagram? Mañana la peluquería y ahora me termino de maquillar. ¿Ansiosa? Estoy muy emocionada, porque ya llevo más o menos 25 veces que vine, pero esta es la mejor. Susana está adentro, esperándola, contaba que estaba muy entusiasmada, emocionada, Susana Roca Salvo. Sí, 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 sí. Es un reencuentro. No, hace muchos años que no está en el programa. ¿Y a ella le gusta mucho venir? Ah, sí. Yo la veo también, sábados y domingos. ¿Cómo está usted? ¿La vemos espléndida, así, haciendo esos ejercicios que contaba que hacía en su casa? Sí, 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 sí. Sí, kinesiología. Sí, 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 sí. Se hace mucho bien. Y también la vemos muy bien acá en el programa, disfrutando. Muchas gracias, querida, muchas gracias. ¿La televisión cómo la ve actualmente? Sí, por momentos bien, por momentos mal. Muy variado. Mucho reality, ¿no? Con Gran Hermano. Sí, sí, es cierto. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado. ¿Qué piensas de esos programas? ¿Le gustan? Algunos sí, otros no, querida, como todo el mundo. Algunos me son placenteros y otros cambio el canal porque no me gusta. Pero veo mucha televisión yo. A mí me gusta la televisión. Me gusta la televisión abierta. La señora Susana Rocasalgo. Susana hace mucho que no viene también. La última vez en el 2019, en septiembre del 2019. 19, ah, bueno. Pero yo ya llevo como las bodas de plata con vos. Sí, sí. Porque crees que en este momento debe ser mi número 25 o un poquito más de veces. Bodas de plata, pero que barra. ¿25 veces? ¿Montón? ¿Cómo es que le da? Bueno, pero a lo largo de mis 30 años de carrera es como que está en dos veces por aquí. Bueno, pero tenés 32, así que... Claro, venía muy chiquito. Es por, no hagas campaña conmigo. Ay, nos faltó un rato. Después de Nicole Neumann. Hacés muy bien tu trabajo. Debería copiarte más cosas porque sos un ejemplo. Hacés muy bien tu trabajo. Muchas gracias. Comido todo, la tortillita al comienzo, espectacular. Una paella, deliciosa, queda feo comerse todo. Pero bueno, dejé, dejé el plato y el postre que le dije a Jimena, pasame la receta o dónde lo compro. Traeme otro, dijiste. Era un cheesecake, pero era como espumita. Una cosa deliciosa, la verdad, la pasamos bien, nos divertimos mucho con Ludovica. Escuchamos al doctor Oscar Martínez, ¿no es? De Favaloro. De Favaloro, el director de cardiología de Favaloro, muy interesante. Esper, que me decía, pero yo le decía, no hagas campaña conmigo. Bueno, y voy a llegar al tema que hoy al mediodía me sorprendí. Porque realmente, miren, estoy en el mismo tema. No hago esas cosas, pero entiendo a mis colegas que tienen que llenar espacio. Mirta me pregunta cómo veo la televisión, porque tiene muy bajo rating. Y cuando yo tengo que hablar de la televisión, estoy hablando del pan de todos los que ustedes ven, que ustedes ven muy poquita gente. El grosso de la televisión está detrás de cámara. El corazón de un canal de televisión es la técnica, peinado, maquillaje, todo. Todo lo que ustedes no ven, eso es el corazón. Y cuando yo hablo de la televisión en un momento difícil, económico y financiero de todos los canales, porque nosotros nos salimos a contar, ay, hay unos problemas, porque ustedes nos prenden el televisor para ver algo lindo y divertido. Pero la cosa está como está, como estamos todos, como están todas las empresas. Estamos en problemas. Eso es un tema. Y el otro tema es el rating, que va totalmente de la mano de la parte económica. No hay anunciante, no hay rating, no hay anunciante, no hay dinero. Bien. Entonces, cuando empiezo a explicar, Nicole, ¿qué no lo hizo de mal? Lo hizo, quizás yo diría, hasta por falta de experiencia en escuchar una cosa triste que estoy contando de la televisión. Y dijo, claro, es por un tema de las redes sociales, porque a la gente le gusta ver a los artistas, también lo ven, por las redes sociales. Yo le dije, no, no es eso. Yo quiero decir otra cosa. Lo que pasa es que me interrumpiste. Hoy lo escuché, me volví a escuchar en uno de los portales que lo subió, porque yo ni me acordaba. La gente lo tomó a mal. Yo no sé si Nicole lo tomó tan a mal como están haciendo todo esto tan grande. Porque el problema es que la televisión tiene que seguir estando, porque esto es una industria, esto es una empresa. Esta, Canal 9, Canal 3, Telefe, América, son empresas de comunicación. Entonces yo quería explicar el gran problema que estamos teniendo. Porque si fuera, como pensaba Nicole, que la televisión no se mira por las redes, porque la gente está mirando las redes sociales, como un gran hermano hace 20 puntos, como un Masterchef hace 17, 18, como otros programas hacen 11 puntos, o sea, 9, 8. O sea, quiere decir que hay gente que no está todo el día mirando las redes. Y cuando un programa es producido con dinero, la gente le gusta, mira más televisión, y esto es el reflejo de lo que es la televisión hoy. Estamos pachuchos, no hay mucho dinero, como le pasa a todas las empresas. Entonces yo quería expresar esto y me corta y es como que reacciono. Yo ya tengo muchos años en esto, me callo tantas cosas, tantas cosas, tantas mentiras que se dicen de mí. Pero en ese momento, porque Mirta también está preocupada, aunque no lo dijo al aire, por la televisión, porque ella es parte de la televisión. Y yo defiendo a esta industria, porque estoy defendiendo a todos los que ustedes no ven. Este canal debe tener 500 empleados, usted debe ver por día 15, 20, 25, 30 personas que son los que salen al aire. Entonces me puse mal, pero no con Nicole, por la necesidad de contar y explicar lo que le está pasando a la televisión y a mis compañeros. Y esto que pasó al principio, que había buenos temas, que ahí nos unimos todos para tratar de salir en el programa en adelante, eso es lo que yo siento, esta es mi familia. Entonces, no fue nada en contra de Nicole, nada. Yo quería explicar lo que le pasa a todos los canales. Hay siempre algunos que, bueno, están sostenidos por otros capitales que no son el resto de los canales y están un poquito más tranquilos. Terminado el tema, muchachos, sé que necesitan barro para la semana, pero no hagan mude donde no lo hay. ¿Cómo estaba chiquita? Yo quería estar radiante, atenta, linda, lindísima, de cara. Come, come, Mirta. Sí, come. Obvio. Nicole también comió. Nosotros éramos muchos, éramos seis personas. Ella hizo, destacó eso, que la primera vez que en esta temporada tenía seis invitados. Sí, todos muy locuaces, Rudovica, el doctor que hablaba unas cosas maravillosas, dando consejos a la gente, espert, 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 que estaba haciendo campaña y se tenía que ir, pobre. Ah, sí, tiene compromiso. Ah, claro, claro. No, no, él tenía... Algún acto de campaña. Un acto de campaña. Entonces, se nos comió Mirta, digamos. Comimos todo, pero esta parte estaba riquísima. Aparte era, nos demoramos un poquito, porque alguien en la mesa se demoró en llegar, y, bueno, eran como las cuatro menos cortos cuando empezamos a comer. No, muertos ya. Pero contás, ¿quién se demoró? ¿Después me contás? No, te lo voy a decir. Lo más importante, además, de estar con Dax, quiero saber los regalitos. Ah, primero, agradezco a toda la producción de Chiquita Alegrán, porque hicieron feliz. Primero a mí, que me comí una porción así cuando llegué a mi casa, y después hice feliz a toda la producción porque lo traje un pan dulce. ¡Ay, qué rico! ¡Qué placer! ¡Qué placer el pan dulce, no puedo decir la marca. Fíjense en las placas de Mirta. Bueno, el reloj que se ve. El reloj me traje mi, no puedo decir, la marca de doraditos, que me gusta. ¿Y después qué más? Después me regalaron, bueno, de la famosa casa de café. Sí. Gracias a Martín. Le mandamos un cafecito que también voy a traer a la oficina. Y bueno, todo eso. ¿Sigue existiendo el salerito? No lo vi. No, me parece que no. No lo vi, estaba mi cosito con... Con tu nombre, la tarjetita. Con tu nombre. Te mimaron. Te mimaron mucho. La verdad, impecable, impecable la producción. Justamente la productora ejecutiva fue productora periodística de este programa. Paola Holleman. A Nacho Viale, que no lo vi, un beso. Hice notas para las redes antes de empezar el programa. Sí, claro. De ellos, ¿verdad? Claro, todas las redes de ellos que las voy a buscar para ver. Lo que pasa es que me quedé pensando un poco esto de las redes, que en realidad son como dos vías de comunicación que no compiten entre sí, sino que se complementan. Sí, se retroalimentan. ¿Por qué ahora tenemos más laburo los que trabajan con televisión? Porque no, tenemos que hacer no solo lo de la tele, sino también lo de las redes. Exacto. Por eso creo que no es que porque se ven las redes se deja de ver televisión apoyando un poco lo que vos decías. Yo no estoy en contra de las redes y aparte colaboro cuando hay campañas para gente que lo necesita por salud. Las redes están bienvenidas, pero las redes no es una empresa. Todos nosotros formamos parte de las redes. La televisión sí es una empresa. Roca, ¿te puedo preguntar otra cosa que me quedo? Pues yo me quedo con la... Ir a comer con Mirta es una leyenda de la televisión. Si hablamos de industria, es el récord Guinness de la televisión abierta del mundo. Del mundo. Del mundo. ¿Cómo es la previa para elegir qué vestido y por qué elegiste ese vestido que era hermoso? ¿Pero por qué? Primero me vistió Laurencio Adot. ¿Te costó mucho elegirlo? A ver, yo para los diseñadores soy, por un lado, bárbara porque con medio metro me hacen un vestido. No gastan mucho. Pero por otro lado, lo que tienen en perchero a mí me queda muy largo. Entonces justo ese vestido me quedaba... Perfecto. Impecable. Si no los otros había que hacerle el ruedo y le dije, Laurencio, dame este. A mí el verde militar me encanta, lo uso mucho para mi vida privada. Pero bueno, me encantó. Aparte me hacía muy sirenita y todo. Es como te gusta justa. Claro, vamos con el verde que nunca había salido de verde. Pero es trabajoso, ¿eh? Trabajoso. Tocó sacarlo. Un beso. Y Mirta estaba vestida por los Iara. Por los Iara. Con un vestido plata, todo bordado. Muy bien.